Y lo decíamos al comienzo del programa, por estas horas, bueno, a los futboleros argentinos y a los que no lo son también, porque la selección argentina también hace que mucha gente que a lo mejor no le da tanta importancia al fútbol, bueno, cuando hay algunas competiciones importantes como el Mundial o la Copa América también se suben. Y bueno, les decía, emocionados por el triunfo, por el campeonato, y en el último mes hemos estado muy cerca de lo que pasó en Estados Unidos y sobre todo en Miami, donde se jugó ayer la final de la Copa América. Y allí en Miami hay un argentino, un emprendedor argentino que está ya desde hace algún tiempo, que tiene que ver con lo que pasó también ayer en la Copa América, con lo que pasó con la selección argentina, y sobre todo con lo que pasó y lo que pasa y lo que sigue viviendo y seguirá viviendo por mucho tiempo más el astro argentino Leonel Messi. Y ya les vamos a contar a ustedes un poco cuál es la vinculación entre este emprendedor con el que vamos a hablar ahora y el capitán argentino. Bueno, ya lo tenemos del otro lado de la línea, Guillermo Fernández, el excreador y fundador de Labor Hierro, y ya lo estamos saludando. Guillermo, soy Gustavo Grimaldi aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un saludo para toda la audiencia. Acá estamos muy bien, festejando y felices por el triunfo ayer de nuestra querida selección. Bueno, están ahí, lo vivieron en carne propia, más que nadie. Ustedes, bueno, la ciudad en donde te toca vivir ya desde hace algunos años, ¿no? Sí, en realidad vine justamente por el tema de la copa y también por los negocios que estamos por hacer acá. Y bueno, ayer fue una fiesta grande acá en Miami, muchos argentinos, hubo algunos problemas, pero nada, lo importante es que nuestra selección volvió a darnos una gran alegría. ¿Tuviste la oportunidad de estar en el estadio? Sí, sí, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, así que lo disfruté muchísimo. Bueno, y contanos un poco, decíamos, la vinculación que hay entre vos, entre la selección y sobre todo con Lionel Messi, algo que realmente llama la atención y nos vas a contar un poco cómo fue la historia de este acercamiento con Messi. Bueno, me voy a presentar, voy a comentar un poquito, yo soy Guillermo Fernández, soy el fundador de Labo Hierro, que es la marca que le ha fabricado la parrilla a nuestro querido Lionel Messi. Y bueno, a través de su mensaje y de su pedido especial que nos hizo, nos envió un mensaje por Instagram el año pasado, en diciembre del año pasado, y a través de eso pasó un tiempo de dos meses entre que fabricamos el pedido y hicimos todas las peticiones de Leo y Antonella, hasta que llegó el pedido acá a Miami. Bueno, pasaron dos meses y luego hemos publicado la noticia como un logro, un reel así, sencillo, un reel solamente mostrando que Leo nos había pedido una parrilla, se lo consultamos y nos dio el ok. Y bueno, a través de eso se hizo una, se viralizó por todo el mundo. Claro. Y claro, la parrilla, que Leo te pidió la parrilla, la verdad fue un honor para nosotros. Una herramienta tan ícona para nuestro país, para nuestra cultura, para nuestro arte culinario, que es el asado, que nos representa ese ritual tan sagrado para nosotros, y que nosotros ya hemos tenido el honor de que nos haya solicitado una parrilla, bueno, le pusimos mucho empeño y también mucha presión, ¿no? Sí, me imagino. Y bueno, nada, a través de eso, claro, no tenemos quizá una relación que por ahí piensan los demás, pero sí una relación comercial, un acercamiento comercial, nosotros de manera secreta estamos realizando pedidos especiales de la familia Messi y bueno, ya está, lo que se tenía que haber contado se contó y bueno, ahora estamos trabajando de manera profesional, creciendo como fábrica, creciendo como industria y bueno, estoy acá en Estados Unidos tratando de meter el producto, no a las grandes cadenas, pero buscar distribuidores fuertes para traer un poco lo que es producto nacional. Hay mucha gente de Centroamérica que está interesada en aprender nuestro estilo y nuestro producto está fabricado con todas las necesidades para el estilo argentino, entonces, nada, vine acá realmente para expandirnos y bueno, por suerte se está logrando, por suerte se está logrando, así que quizás antes de septiembre estamos abriendo la Boyerro en Miami, si Dios quiere. Bueno, digamos que vos, yo decía que vos vivís en Miami, pero en realidad vos estás yendo y viniendo justamente porque estás abriendo ese mercado, tu fábrica está en Buenos Aires, entiendo, en la provincia de Buenos Aires, o en Gran Buenos Aires. Somos de San Miguel, provincia de Buenos Aires. San Miguel, perfecto. Sí, yo a través de esta noticia se nos abrieron varias posibilidades, nos hicieron conocidos como marca y hoy esa ola de ese empujón, ese envión que nos dio Leo, la tuve que tomar porque eso queda en una linda historia y nada más y realmente quizás como emprendedor muchos van a entender que al margen del dinero, al margen de lo que pueda venir, nosotros lo que buscamos es dejar un legado como marca, dejar una identidad, un nuevo diseño en el mercado, ese es mi propósito y el propósito de mi equipo. Y bueno, nada, a pesar de eso, desde que fue la noticia pasaron tres meses, estuvimos con miles de pedidos en Argentina y yo hace dos meses, casi barra dos, estoy acá, me vine justamente por todo lo que es la parte comercial y también aprovechando ese empujón que nos dio Leo de hacernos conocidos, tratando de traer productos acá, que de hecho ya faltan 20 días para que lleguen unas unidades para hacer una venta y una presentación en distintos distribuidores acá, de hecho el norteamericano está muy interesado en el estilo y no solamente argentinos y eso es lo que a nosotros como argentinos nos abre un poquito la lamparita y decir, pucha, hay que expandirlo y bueno, ese es el sueño de culturalizar el mundo donde podamos llevar nuestro producto y nuestra cultura, que es tan linda y tan rica. Contame un poco, vos me imagino ya hace un tiempo que trabajás en este oficio, porque no deja de ser también un oficio, ¿siempre te dedicaste a las parrillas o previamente hacías otro tipo de artículos? Contanos un poco cómo es tu relación con... Estas son parrillas de hierro, me imagino. Sí, bueno, te voy comentando, yo en realidad soy licenciado en producción de bioimágenes, el oficio lo aprendí de mi papá, mi carrera, estudié 5 años en Buenos Aires, yo soy salteño, vine a Buenos Aires el 2010 a estudiar, me recibí, conocí a mi esposa que es de San Miguel y bueno, me quedé acá. Estuve trabajando en el Hospital Mediterráneo Central como radiólogo y haciendo tomografías también y bueno, pero eran 12 horas, no me rendía, yo ya tenía una familia, tenía mis hijos, era papá, me pagaba un alquiler, mi esposa tenía que estar con ellos, no nos daba para la niñera y muchas cosas más, lo típico de una pareja joven, que le toca entender. Tuve que abrirme camino paralelamente, me hice un taller previo en un garage, me hice un taller, me compré una maquinita y con lo que me había enseñado mi papá arranqué lo que es herrería. Y bueno, vi que el camino de la herrería acá era necesario, me empezó a caer trabajo, me cayó el primer pedido de parrilla, me cayó una persona, me dice, mira, quiero una parrilla así, 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 mira, yo te la puedo mejorar, te puedo hacer un diseño que tengo en mi cabeza y demás, y se la hice, se la fabriqué, le encantó, la publiqué en ese momento, en el Market Play, que no era tan conocido, y me empezaron a caer un montón de pedidos, entonces tuve que, en un momento, a los dos meses de haber emprendido, tres meses, tuve que decidir si seguía en el hospital o seguía el camino del emprendimiento. Así que ahí fui que hice el clic y me dediqué a esto de la herrería y de lleno. Y ahí fue batallar, batallar, batallar. Y darle para adelante. Darle para adelante. Un país complicado, ¿no? Para los emprendedores. Y las fluctuaciones económicas del país, la verdad que es el peor enemigo para nosotros, porque no te puedes proyectar a largo plazo, no puedes hacer proyectos para nada, no sabes cómo te vas a levantar un lunes, esa incertidumbre y esa falta de información es la que muchos emprendedores no la pueden resistir. Entonces, en Argentina, emprendedor, para mí, significa tener la capacidad de resistir y de aguantar la presión. Si no sos capaz de aguantar la presión, yo te digo, quédate nomás en tu trabajo, no renuncies y seguí cómodo. Esto no es fácil. Fue el camino más difícil que elegí. Guillermo, y las características, digo, de la parrilla, yo estoy viendo acá algunas fotos, bueno, obviamente una de las características principales es que es portátil, que se puede llevar de un lado para el otro, tiene unas ruedas, y además también, no sé si todas son así, o estas son las que vos adaptaste para el mercado de Estados Unidos, tienen tapa, digamos, que acá en Argentina no es tan usual. Contame cómo distribuís vos tus distintos tipos de productos para la venta. Nosotros tenemos, la línea portátil nace en la pandemia. Viste que este camino es reinventarse, buscar la forma de comercializar en el momento exacto, y la pandemia fue un golpe duro y decido crear un modelo portátil, crear un modelo balconero, un modelo reducido para que puedas hacer el fueguito, una parrilla sin perder el encanto. Siempre decían los chicos del taller, vamos a hacer algo sin perder el encanto, que se note que es una parrilla y diga, mira, eso es una parrilla. Y nació el modelo portátil y también la parrilla full compact, balconera, que es una parrilla con un sistema de tapas ideal para que puedas hacer poco fuego y puedas optimizar la cocción del asado, de lo que vayas a poner, y así hagas menos humo, sin perder el encanto que es una parrilla, que es muy nuestro. Entonces, eso nos salvó en la pandemia. Todo el mundo estaba en su casa y todo el mundo compraba, y bueno, ahí pude optimizar mi negocio, me fue muy bien, pude industrializarme, porque hasta antes de la pandemia era todo industrial, era todo artesanal. Artesanal, claro. Tenía 10 pibes, que entre los 10 pibes hacíamos los 10 pedidos de semana, y entre todos llevábamos el barquito, y era complicado, era mucho hierro, tomadas de hierro, cortar, cortar, cortar. Así que bueno, pude tomar la decisión correcta en la pandemia, las máquinas me vinieron bárbaro, y después desarrollamos otra línea pesada, tenemos para todo el público, para todo el público. Pero el taballito de batalla fue siempre la parrilla balconera y la parrilla portátil. Que es, para los que no están viendo la foto, es una especie de lo que se conoce como chulengo, esto de bajar la tapa, claro. Que, digamos, son las parrillas que realmente se utilizan, por ejemplo, en mercados como Estados Unidos, así que me imagino que esas son las que tenés orientadas para ese mercado. Para este mercado tenemos orientadas, porque bueno, el mercado nuestro es el mercado pasional, es el mercado de la persona que sabe azar, que sabe el estilo y conoce el estilo argentino, entonces es un desafío para la Boyerro. Nosotros estamos entrando acá, pero ya una marca conocida, Argentina, Tromens, hasta acá, pero obviamente está enfocada en la línea del que ya la conoce a ser, y para nosotros la Boyerro es un desafío venir acá a Estados Unidos, no quizás a impulsar, sino a prometer algo que quizás pueda funcionar. Hemos tenido buena respuesta en norteamericanos, de hecho, por la noticia, muchos norteamericanos nos compraron, pero no quizás el estilo balconero con tapas. Tenemos un modelo que se llama la Criolla Express, que es una parrilla que se hace en modo parrilla y modo estaca. Esa está más en función del norteamericano, que cocina la llama y quema la carne, por ejemplo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, por ese diseño hemos tenido muy buena respuesta, así que nada, estamos apostando acá. El comercio es muy bueno en Estados Unidos, entonces la idea es comercializar en Estados Unidos para seguir fabricando en Argentina, que es lo importante, lo que un emprendedor quiere es darle trabajo a su gente y poder seguir creciendo con productividad. A veces la demanda nacional no es como piensan. La demanda nacional es para pagar sueldos y nada, no te ayuda a crecer por todas estas fluctuaciones que tenemos diarias, y estos cambios que le afectan al emprendedor. Pero nada, es un camino lindo, es un camino donde aprendes mucho, y bueno, yo contento porque estoy acá tratando de traer una innovación, gracias a lo que pasó con Leo, y nada, pensando en que podamos seguir produciendo en Argentina y que no se detenga, que es lo que necesitamos. Para ir cerrando, ¿cuántas parrillas, bueno, un poco recién lo contabas, que estabas con 10 empleados y trabajaban y remaban y era bastante a pulmón, ¿cuántas hacías, cuántas fabricabas antes de que te ocurra lo que ocurrió con Messi y cuántas comenzaste a fabricar después? Antes lo de Leo, nosotros estábamos entregando dos parrillas por semana, estábamos trabajando a media máquina, estaba muy complicado el tema, de hecho ya iba a cerrar, diciembre creo que iba a ser el último mes, iba a cerrar porque realmente era para que, ya había perdido la esperanza, porque la venía remando 8 años y no podíamos consolidar, y lo veía tan lejos que digo, ¿en qué momento vamos a poder? Bueno, si me proyecto a 20 años, quizás en 20 años podamos competir con los grandes, pero casi que estaba por tirar la toalla porque es mucha inversión, es producción muy cara, materiales muy caros y no están dadas las condiciones para un crédito, para decir, pucha, bueno, invierto no sé cuánto, entonces vendíamos muy poco, encima se vendía muy poco, el producto era bueno, solamente las personas que podían llegar, los costos no daban, no podías competir, nada, hasta ahí es punto y aparte, y después el post-Messi, el primer día no pasaba nada, las noticias empezaron a viralizarse, y al tercer día empezaron a entrar ventas de todos lados, que no teníamos ni idea de dónde entraban, tuve que armar un equipo, lo primero que hice es armar un equipo humano de post-venta, de servicio post-venta, un equipo humano de logística, y ahí había otro problema, porque hay otro problema que tenemos nosotros como emprendedores y en el país en general, es que no hay gente capacitada y la gente capacitada está trabajando, entonces no es contratar solamente pibes y enseñarles, porque para contratar tienes que enseñarles por lo menos seis meses, un año, para que te puedas soldar o para lo que sea, entonces teníamos todo en contra, o sea, fue bonito lo de Leo, pero también fue estresante. Claro, claro, fue lo que se llama crisis de crecimiento, ¿no? Es la crisis positiva, pero que se te llena todo, es un embudo que todo quiere entrar, yo hubo 15 días, 20 días que no dormí, y por todo esto, aparte de los medios y demás, que también es positivo y tenés que atenderlo, porque si no lo atendés, no está bueno, entonces era todo una ola que tenía que saber distribuirla, así que nada, de 10 personas pasamos a 25 de la noche a la mañana, y todavía hay 7, 10 que se están capacitando y se tienen que capacitar y tienen que mejorar, no es solamente contratar y empezar a soldar, no es así, eso es lo que nos hizo diferente a nosotros y que nos ayudó a que otras personas, son jugadores de fútbol, nos elijan porque hacemos las cosas diferentes, es simplemente eso, hacemos modelos diferentes, que son lindos, que son de buena calidad, que tienen todas las utilidades, porque nos hemos encargado durante muchos años de escuchar las demandas del cliente, no hicimos un producto estandarizado, entonces por ahí nos cuesta más, porque realmente tiene que pasar por las manos de una persona que sepa soldar o hacerlo, así que esas son las demoras, y nada, tuvimos casi como más de mil pedidos de la noche a la mañana, es un montón para el producto. El título que queda de esta nota es que Messi salvó una pyme argentina y realmente la impulsó hasta un crecimiento que, bueno, no se sabe hasta dónde va a llegar, me imagino que para vos debe ser motivo de orgullo, y la pregunta que nos hacemos todos y que, bueno, la dejé para el final, obviamente es, ¿lo pudiste conocer a Leo? ¿Pudiste conocer a Antonella? Contanos algún, no te digo una intimidad, pero bueno, por lo menos si le llevaste la parrilla, no sé. La parrilla ya la entregamos hace mucho, y ahora estamos haciendo una entrega especial, pero nada, ya es un tema muy personal, ya no puedo hablar de eso. Está bien, perfecto, hay que cuidar a los clientes. Tengo que cuidar a mis clientes, esos son mis clientes. Sí, porque me imagino, como vos bien decías recién, a partir de Leo también te empezaron a llegar otros jugadores de fútbol, otra gente que es conocida y que a lo mejor prefiere mantenerse más en el anonimato, perfil bajo. Perfil bajo, como te digo, nosotros publicamos lo que teníamos autorizado y ya por atrás estamos trabajando normal, estamos haciendo cosas especiales, artesanales, a la vez también estamos atendiendo a las personas que vienen de todas partes del mundo. Te digo, Gustavo, que hemos enviado a lugares insólitos, donde yo nunca pensé enviarme una parrilla. Desde Pakistán a Arabia Saudita, y también Centroamérica, a todos los países de Centroamérica. Y bueno, es linda esta experiencia y es lindo reconocer que no como una persona tan influyente nos puede haber impulsado tanto, pero también hay que reconocer que quizás, esto es un mensaje para los que vienen atrás, que tenés que estar preparado porque si esto me pasaba hace 8 años atrás, cuando yo era un pibe, yo tengo 34 años ahora, y si me pasaba hace 8 años atrás, no lo podría... No hubiera podido responder. Responder hasta donde lo estoy llevando ahora. No, porque acá están las dos cosas. Por un lado es cierto que Leo te dio una mano gigante, porque nada más con que el día que le gustó la parrilla, para vos fue un cambio rotundo, pero también vos respondiste del otro lado y asumiste el compromiso, y además tenías productos de calidad y de buen diseño, porque si no hubiera sido así, tampoco hubiera funcionado. Así que vos también pusiste tu parte también. Sí, hay historia de llevarlo, el emprendedor tiene que estar siempre preparado, buscarle la vuelta, tratar siempre de mejorar, pedir disculpas cuando se equivoca, y volver a empezar, y volver a intentarlo. Es el único camino, Gustavo, el dinero real. Es eso. Es eso, así que nada, contentos. Esperamos que ya tengan noticia más adelante, a ver cuándo inauguramos la bollerra acá en Miami. Bueno, bueno, ojalá y podamos comer un asado ahí en esas parrillas. Sería genial. Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto. Hermosa la historia, realmente muy linda. Estoy a disposición para cuando quieras. Y te felicitamos. Gracias. Un saludo. Te mandamos un abrazo. Gracias. Fue Guillermo Fernández, un emprendedor argentino, que, bueno, como ustedes lo escucharon, hace parrillas y triunfa en Argentina, ahora también quiere hacerlo en Estados Unidos. Y es el fundador de Labo Hierro.